Luego de que el pasado martes fuerzas federales se arrestaran en una casa particular ubicada en Iztapalapa al expresidente municipal de Iguala José Luis Abarca y su esposa María de Los Ángeles Pineda, quienes son los presuntos culpables por la desaparición de los 43 normalistas de Adiochinapa en Guerrero, la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación aseguró que con estos hechos confían que el gobierno federal pueda aplicar la ley y cede con el paradero de los jóvenes normalistas. En entrevista el secretario de Organización de la sección 22, Francisco Villalobos, aseguró que a pesar de que se haya detenido a los responsables de las desapariciones, esto pone en juicio el actuar de las autoridades, ya que a más de 40 días de estos hechos no hay ninguna pista de los normalistas. Es claro también que efectivamente el modus operandi en que detuvieron a estos personajes pues es un asunto que está pues orquestado y además actuado porque, bueno, si existe un sistema de inteligencia en el país debe haber sido en lo inmediato, ¿no? Hoy con la tecnología que maneja precisamente ese tipo de instituciones es fácil rastrear con un simple teléfono celular a cualquier persona y que, insisto, el tema aquí no es a quién se detuvo, sino qué se resuelve con eso. Francisco Villalobos señaló que la exigencia de la sección sigue siendo el castigo a los responsables y la aparición con vida de los normalistas. Además, hizo un llamado a organizaciones sociales para que se unan a estas protestas que se han realizado a nivel nacional. Podría ser un indicio de que el gobierno federal esté jugando el papel de aplicar la sanción a quien corresponda, sin embargo, eso no resuelve la complicación. El problema sigue latente porque hay 43 familias que han sido golpeadas, han sido vejadas y sobre todo violentadas en lo más íntimo de las garantías de estos 43 compañeros que al día de hoy se encuentran desaparecidos. Con imágenes de Citlal y Aragón, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.